Aparte de que solo el 1,5% de la población acude a donar, de ese pequeño porcentaje, apenas un 3% son donantes voluntarios. Y el 97% de los donantes son donantes de reposición, es decir, aquellos que acuden solo porque algún familiar o amigo necesita de la transfusión. Entonces, bueno, lo que es importante es que la población tome conciencia de la importancia de mantener una disponibilidad adecuada de sangre en los bancos de sangre, porque solamente así podemos tener o dar una respuesta oportuna para cuando una persona lo requiera en una situación de emergencia. ¿Quiénes pueden donar sangre y quiénes deben abstenerse de hacerlo? Bueno, pueden donar sangre, pues, a todas aquellas personas mayores de 18 años, o sea, entre 18 y 60 años, que tengan un peso mayor de 50 kilos y que estén en condiciones de salud adecuadas o en buenas condiciones de salud. Los donantes voluntarios son donantes, pues, de bajo riesgo porque tienen un bajo riesgo de transmisión de enfermedades, porque sencillamente ellos no acuden presionados, sino sencillamente han tomado su decisión de manera natural y espontánea. En cambio, pues, el donante de reposición siempre está presionado. Entonces, aquellas personas que se consideren de alto riesgo, que puedan transmitir alguna enfermedad o que no se encuentran en condiciones adecuadas de salud, pues, no pueden ir a donar. Quisiera que me comentara cada cuánto tiempo las personas, los hombres y las mujeres, pueden hacer esta donación de sangre, que entiendo son 500 o CC, de un total de 6, 7 litros de sangre que tiene el organismo humano. Son 500 mililitros nada más de sangre, o sea, es una pequeña parte de su sangre, de su volumen sanguíneo, y esto apenas le puede ocupar un tiempo de 30 minutos. Mientras llega y se llena un cuestionario, se le hace un breve examen, un interrogatorio, un pequeño examen físico donde se le toma la atención, la temperatura, y se acepta al donante. El proceso en sí, todo eso dura aproximadamente como unos 20 a 30 minutos. Y puede, se puede, cuando es donante para glóbulos rojos o sangre completa, puede donar cada tres meses, y es hombre, o sea, que puede ser hasta cuatro veces al año el hombre y tres veces al año la mujer. ¿Es cierto que aquellas personas que han sido sometidas a intervenciones quirúrgicas alguna vez en su vida no pueden donar sangre? No, no es cierto. Una persona que haya sido intervenido quirúrgicamente es diferido, pero no es descartado. O sea, se difiere por un tiempo, o sea, un mes o dos meses, y puede donar una vez que se haya recuperado. ¿Y en nuestro país, en relación a otras naciones de América Latina, cómo se encuentra este porcentaje de donación voluntaria que nos hacía referencia al principio? Bueno, realmente muy bajo, porque nosotros aspiraríamos a tener por lo menos un 50% de donación voluntaria. Y nosotros, en relación al resto de países de Latinoamérica, estamos en un porcentaje bajo. Hay otros países, como por ejemplo Cuba, tiene el 100% de donación voluntaria. Hay otros países, Colombia, Brasil, Argentina, todos han superado hasta 20 y hasta 50% su población como donantes voluntarios. Nosotros tenemos realmente, pues ahorita, eso es muy necesitario y por eso, bueno, pedimos la colaboración. Esto es un problema de educación, es un problema de información a la población. Si se quiere, pues es algo que debe ser abordado de manera multidisciplinaria, desde nuestro organismo rector, que es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, todos los organismos públicos, privados, etcétera, todos deberíamos abocarnos, pues a educar y a informar bien a la población sobre la importancia de donar y por qué razón los bancos de sangre tienen que tener sangre disponible. Bueno, eso creo que es una labor que nos toca, es un esfuerzo que tenemos que hacer. Tenemos que transformar el donante que acude a nuestros bancos de sangre, que es un donante de reposición, lo tenemos que transformar en donante voluntario. Ya para finalizar, su mensaje a la población y la situación que atraviesa actualmente el Banco Municipal de Sangre. Bueno, mi mensaje es, bueno, que a todas las personas que no tengan temores, que no existen, esos mitos son falsos, que deben acudir a donar sangre a los bancos de sangre, que puede ser a cualquier banco de sangre el que le quede cerca de su residencia, porque es la única manera de garantizar unas reservas de sangre adecuadas para cuando nosotros lo necesitemos en cualquier situación de emergencia.